Una tarde de paseo me tropecé con un rey, magnífico, elegante, pero todo de papel. Haciéndome una gran venia, este rey que me encontré me regaló su corona, que era toda de papel. Me dijo, en esta jirafa iremos a recorrer mi reino, y juntos nos fuimos, y todo era de papel. Lo primero que encontramos fue un inmenso, enorme buey, que estaba comiendo un sapo, buey sapo de papel. Después pasamos un túnel, y allí se puso a llover, gotitas de oro y de plata, y todo era de papel. El rey abrió un gran paraguas, y yo me escondí bajo él. Me dijo, no te preocupes, todo es de papel. Y llegamos al palacio, más lindo lo puede ser, lleno de torres, campanas y princesas de papel. Diez princesitas había, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Las diez hijas de este rey, todas lindas, delicadas, pero todas de papel. La princesa más chiquita, que se llamaba Mabel, cuidaba flores y plantas, todas, todas, de papel. Y las otras princesitas, tirando un largo cordel, cerraban firme la puerta, que era también de papel. Pero, ¿por qué tanto cerrar puertas? Le pregunté a mi buen rey. ¡Ay, hijo mío! Me dijo. Somos todos de papel. Si alguien quiere, nos arruga. Nos pueden hasta romper, o tirarnos, o quemarnos, porque somos de papel. Entonces, deme. Deme rápido un pincel. Tal vez yo pueda salvar a este reino de papel. Me dieron pincel. Me dieron colores. Pero papel no encontré. Todo eran flores, manteles, sillas, mesas, de papel. Pero el rey me dio su espalda. Y ahí escribí un gran cartel. ¡Cuidado! No se rompa, porque todo es de papel. ¡Gracias! ¡Gracias!